¿Has pensado en el futuro? Sé que puede que suene lejano, pero ¿de qué vas a vivir cuando ya no quieras o puedes trabajar al mismo ritmo? ¿Cómo es que generarás ingresos si las empresas ya no contratan con tanta facilidad o si una máquina ya ha reemplazado tus actividades? ¿Qué tal? Soy Germán de miamigoenero.com y hoy quiero que hablemos de la herramienta que pretende encargarse de eso, al menos en México, el Afore. Este es un tema que podría ser en verdad extenso, pero quiero que iniciemos fácil, con sus antecedentes, diciendo qué es, cómo se supone que funcione teóricamente y cómo está funcionando en la realidad y por qué no cumplirías objetivo tan óptimamente como debería si tú no pones de tu parte. Tal vez te suene el concepto de que cuando alguien se retire le den una pensión, pues de eso se trata todo este asunto, solo que en los ochentas en México funcionaba distinto, los trabajadores activos daban aportaciones que pagaban en gran parte las pensiones de las personas retiradas, es decir, los jóvenes cuidaban de los mayores con sus ingresos. El dinero venía de todos y era para todos, suena bonito, ¿no? Pero ya en los noventa se vio que eso sería insostenible. En parte se debió a que se aumentó la esperanza de vida, la gente vivía más años y también porque poco a poco hubo menos gente joven. Seguro sabes ubicas a personas de 40 o 50 años que tienen 6 o 7 hermanos, 7 personas jóvenes que cubrían las necesidades. de sus dos padres mayores, muy bien y hasta de sobra, pero estas personas de 40 a 50 años ya solo tenían entre 0 y 2 hijos, que ahora tienen como veintitantos años, así que apenas es sostenible. Y luego esta generación ya está teniendo a veces perros en lugar de hijos, así que tocó cambiar el sistema. Ahora cada quien vería por su futuro, su ahorro, su dinero. Así nacen las Afores en el 97, administradoras de fondos del retiro, que son reguladas por la CONSAR. Como nota al margen te quiero mencionar que este nuevo sistema es un poco, si no es que mucho más estricto. Piden un mínimo de semanas trabajadas cotizadas de 1,250 contra 500 del sistema anterior, pero mejor veamos superficialmente cómo se supone que funciona. Los trabajadores y sus patrones cada que le pagan van haciendo aportaciones obligatorias y todas se pasan a la Afore. Ella lo invierte de acuerdo a su estrategia a tu edad. Y ya cuando lo necesites, en tu retiro en el futuro, te dará todo ese dinero. Ahora quiero que desmenucemos punto por punto de este tema. Para empezar es para personas afiliadas al IMSS o al ISTE. Así que si no has trabajado en la formalidad de tu vida, no tienes acceso a este ahorro. Y si no haces algo por tu cuenta podrás tener 70, 80 años, ya ni siquiera poder levantarte, pero pensión por tu Afore no vas a tener. Y como te imaginas hay un montón de gente trabajando hoy en la informalidad. Ahora el segundo punto que parece que a muchas personas les cuesta trabajo entender. Y es que este, aunque se llame ahorro para el retiro, no es solo un ahorro, porque si solo lo guardases, seguro te has dado cuenta de que los productos tienden a estar más caros cada vez la famosa inflación, hacemos un video aquí. Esto le hará perder valor y de nada serviría guardarlo solamente. Por eso tienes que hacerlo crecer. La herramienta más fácil para hacerlo es la inversión. Pero invertir como tú sabes o te imaginas requiere conocimientos y conlleva hasta riesgo de tener pérdidas. A los usuarios he escuchado que les molesta que les cobren la comisión por el manejo que puede que hoy sean muy altas todavía al respecto a otros países, pero no deberían desaparecer. Y si enojan o se asustan cuando ven pérdidas en su trabajo de cuenta, porque no entienden que riesgo y ganancia generalmente van de la mano. Y como las personas tampoco están familiarizadas con conceptos como horizonte y plazos de inversión, no saben que todavía tienen mucho tiempo para recuperarse. El problema más relevante en el que quiero que hagamos énfasis es que como las aportaciones no son tan grandes y como se invierten en instrumentos relativamente seguros, la verdad es que no crece mucho. De hecho crece tan poquito que si tú no haces algo al respecto adicional, en un escenario promedio según la AMIP se espera que tengas como pensión un 30% de tu salario. Eso se conoce como tasa de reemplazo. Por ello desde el momento en que empiezas a trabajar por lejos que te suene el retiro necesitas preocuparte por estar en una forma que ofrezca muy buenos rendimientos. Entre más ganes y entre más tiempo la tengas y la cuides, más dinero tendrás en tu retiro. Y esa tasa de reemplazo tan baja es realmente una desgracia. ¿Cuántas personas no conoces tú que dicen que pasarán su retiro viajando, dándose lujos y disfrutando de la vida? Con un 30% del salario creo que a muchas personas se les olvidará eso y la prioridad se convertirá en sobrevivir, porque a esa edad a veces tenemos gastos muchísimo más grandes de salud y demás. Tan solo en este video hemos hecho una comparación entre ahorrar e invertir y la inversión por increíble que parezca dio tres veces más que el ahorro, te invito a que lo revises. Pero a todo esto, si el sistema tiene estos inconvenientes tan grandes, ¿por qué no ha habido todavía un escándalo, reclamos y más importante, ¿qué puedes hacer tú para protegerte? Primero respondamos por qué nadie se ha alarmado todo. Y es que recordemos que la vida laboral promedio son unos 40 años. Las afuores apenas acaban de cumplir 20 años de entrar en operación. Las personas que comenzaron a trabajar antes de 1997 aún tienen la opción de retirarse de la manera anterior, una fortuna para ellos y no hay mucho que decidir la verdad. Por eso no ha habido problemas o crisis al respecto todavía, pero créeme que están por empezar. ¿Recuerdas que dijimos que se pedían 1.250 semanas para el Afore? Estas semanas evidentemente de trabajo en la formalidad o de estar aportando, es lo que se llama semanas de cotización y son 20 años. De 1997 para acá es justo el tiempo que ha transcurrido, así que estamos a punto de ver a los primeros que solo tendrán acceso a este nuevo esquema para retirarse, que digamos que tampoco deben ser muchas personas. Como es ahorro para el retiro necesitas tener una edad de retiro, unos 60 años para acceder a él. Es decir, los primeros que lo tengan serán quienes tenían 40 años en 1997 y nunca se habían afiliado al IMSS, pero ese año empezaron a trabajar en la formalidad, una situación no imposible pero sí poco probable si me preguntas. Si no hacemos un cambio nosotros o el gobierno, esto irá creciendo poco a poco y puede que explote cuando sea el turno de las personas que en el 97 tenían unos 20 años y que hayan empezado a trabajar, algo muy promedio. Que junten sus 40 a 45 años de trabajo y solo tengan la opción para retirarse de la Afore que les da una pensión muy baja. Es decir, como para el 2037, cuando ya sea una parte muy muy grande de los pensionados. Para protegerte ahora sí, hay un par de actividades acciones. La primera es saber en qué Afore estás, cómo andas de rendimientos y condiciones que te está cobrando. En la descripción te dejaré un enlace para encontrar cuál es la tuya. Recuerda que estás en tu derecho a cambiarte a una que te dé mejores condiciones, servicios o rendimientos. La segunda acción es hacer aportaciones voluntarias. Seguro has visto, aunque sea con poca atención o en el cine, que hay multitud de invitaciones para ahorrar voluntariamente incluso de 10 pesos al día y haremos un video con un par de formas para aportarlo, pero la más sencilla, como acordamos en este video, para invertir de 100 pesos, a mi parecer es en una tienda de conveniencia con unos 50 pesos. Revísalo. La tercera acción, en mi opinión, es empezar a invertir por tu cuenta. Incluso si la Afore funcionase como debería en teoría, que tu retiro en su totalidad dependa de una sola institución y un mecanismo sería peligroso, como sabes qué opinas. Y si con una horas de aprendizaje al día, a la semana, puedes hacer que tu dinero crezca todavía más y acorde sí a tus objetivos, yo creo que sería un plus. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta, es lo que dirían algunos. Para aprender más al respecto de finanzas e inversiones, sabes que te puedes suscribir a nuestro canal y aquí en los comentarios pedir más temas. Esta fue una visión muy superficial del asunto, todavía hay mucho más que ver y aprender al respecto de este tema, así que haremos una serie y una lista de reducción que estará disponible por aquí, pero por algún lado teníamos que empezar. Así que si quieres estar al tanto no olvides suscribirte y plantear tus dudas al respecto de las Afores en la descripción para saber qué incluir en videos benditeros. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos muy pronto.